aquí estamos de vuelta con esta rutina de bíceps roberos pedales a sólo algunos días de irse el año hoy es 28 de diciembre amigo les debo la rutina de hombro no pude hacerla porque lamentablemente cuando llegué al gimnasio estaba demasiado lleno porque ustedes bien saben que yo entré a un gimnasio las 24 horas del día no cierra pero por estos días de fiesta han cambiado el horario en algunos días y antes de ayer fui con intenciones de grabar la rutina de hombres no pude había demasiada gente no podía colocar la base para la cámara con todo esto y bueno lamentablemente así sucedió ayer si comenzaron a abrir otra vez a las 24 horas y por eso estoy aquí grabando sin ningún problema por cierto muchos me preguntan por qué el gimnasio siempre está solo cuando yo entreno amigos yo entreno a la una de la mañana todos los días bueno comenzamos haciendo este ejercicio de martillo con los cables a la misma secuencia de brazos los subo los dos al mismo tiempo ustedes pueden hacer variables hacerlo alterno al hacerlo con mancuernas pero yo esta rutina la hice toda con polea para bíceps toda aquí comienzo haciendo dos series de calentamiento y después voy aumentando el peso progresivamente pero la dos serie de calentamiento de 20 repeticiones y las 4 series de 20 repeticiones aumentando el peso una placa en cada serie sin embargo supe que pude hacerlo porque yo dije voy a tratar de hacer todas las series de 20 repeticiones y ahí está la hice toda entonces al terminar lo que es este primer ejercicio pasamos a hacer este ejercicio interesante miren amigos ustedes lo que tienen que hacer es colocar el mismo banco predicador cerca de la polea pero ponen la silla donde ustedes se sientan lo más bajo posible para poder mantener los brazos rectos así como lo estoy haciendo en este momento aquí se puede hacer esta variable bien interesante y hago dos series de calentamiento no sería de calentamiento hago como unas dos series más o menos con un peso moderado porque ya yo vengo de hacer lo que es el hammer o el martillo con la polea a unas dos series allí manteniendo siempre las 20 repeticiones también y después hago dos series más bajando las repeticiones a 12 15 aumentando el peso en las otras dos series entonces hago en total aquí cuatro series después de terminar aquí les voy a explicar algo bien interesante cuál es la diferencia de hacer polea a pesas libres amigos la polea tiene una particularidad que no la tienen la pesa libre y es que pueden con mantener constante tensión en el músculo mientras están haciendo las repeticiones ustedes ven aquí un bamboleo que hace observar aquí ve el bamboleo que hace y mis brazos al subir y al bajar es porque allí está la tensión es la tensión de la de la guaya de la polea que me mantiene allí con esa fuerza positiva y negativa y tengo que tratar de yo controlar la polea con la pesa libre no sucede ahora yo no estoy diciendo que las poleas sean mejor que las pesas libres aquí todo vale amigos cada quien busca lo que mejor le funciona para conseguir los resultados que desea banco scott o banco predicador tiene dos nombres no sé por qué pero aquí lo interesante es que hago tres series de 20 repeticiones estoy buscando altas repeticiones ya lo voy a explicar por qué me permite más concentrarme en lo que estoy haciendo amigos eso es lo interesante aquí ahora voy a hacer este ejercicio este ejercicio yo no lo hago mucho yo creo que yo hago este ejercicio como una vez o dos veces en el año y les soy sincero no me gusta mucho pero es parte de lo que hay que hacer amigos tratar de darle variedad a los ejercicios para estimular el músculo de diferentes maneras aquí hago tres series de 15 repeticiones trató aumentar el peso progresivamente cada serie pero eso sí manteniendo la forma se despide roba los pedales con la señal de costumbre paz y amor y y